Hola que tal, bienvenidos a su dosis diaria del mejor fútbol. Comenzamos con Luis Suárez, Juventus piensa en hacerse con los servicios del delantero uruguayo. Tras haberle comunicado a Gonzalo Pipita Higuaín personalmente y públicamente que no entre en los planes, están trabajando para reforzar la delantera, el primer nombre que buscan los bianconeros es Milik, pero se está complicando mucho la operación. Después, Andrea Pirlo pidió a Edin Seco, pero la Roma no lo quiere dejar salir. Luego, Edinson Cavani le rechazó la primera oferta. Ahora el uruguayo Luis Suárez parece ser el candidato principal para acompañar a Cristiano Ronaldo en el ataque. Suárez no cuenta para Ronald Koeman en el Barcelona y para que llegue al Barcelona deberá rebajar los 15 millones de euros que recibe por temporada. Te dejamos la pregunta del día. ¿Crees que Luis Suárez es el sustituto perfecto de Gonzalo Higuaín? ¿Por qué? Las mejores respuestas saldrán en el próximo video. El Sevilla ha retomado el interés de Ivan Rakitic. A pesar de que semanas atrás aseguraban que era un fichaje imposible por el tema económico, pero como el Barcelona quiere hacer una limpia de jugadores veteranos, son más flexibles a la hora de negociar. El Sevilla ha ofrecido un contrato de dos o tres temporadas siempre y cuando acepte rebajarse su sueldo de 8 millones de euros. En caso de aceptar la propuesta, comenzarán las negociaciones con el Barcelona, ofreciendo alrededor de 15 millones por su fichaje. Otro jugador que debe sacrificar su salario para salir es James Rodríguez. El centrocampista colombiano del Real Madrid, al igual que Ivan Rakitic, percibe 8 millones de euros anuales. El Everton es el equipo más interesado en sus servicios. Incluso le ofrecería la titularidad, pero para eso debe rebajarse a la mitad. Es decir, el Everton solo está dispuesto a pagarle 4 millones de euros por temporada. Ademeas de que hará un esfuerzo y le ofrecerá al Real Madrid 25 millones de euros. Ahora la decisión está en James, quedarse en el Madrid y seguir con su gran salario, o marcharse a la Premier League y ganar la mitad, pero con minutos de juego a su grado. Si fueras James, ¿qué harías? Te leemos en los comentarios. Hablando del Madrid, el club merengue también está en la operación salida. Le busca destino a 8 jugadores. Gareth Bale, James Rodríguez, Dani Ceballos, Oscar Rodríguez, Raheem Díaz, Freguilón, Mayoral y Mariano. Son los jugadores con los que Sinedine Zidane no cuenta de cara a la siguiente campaña. En el caso de Mariano, el delantero complica su sesión al Benfica, ya que quiere ganar 5 millones de euros por temporada. Una cifra muy por encima de lo que el Benfica pretende pagarle. El Madrid espera recibir por lo menos 180 millones en ventas, dinero que será utilizado para hacer fechaques importantes como el de Kylian Mbappé. Antes de continuar, queremos pedirles que nos regalen un me gusta al video para que nos ayuden con el algoritmo de YouTube y nos recomiende para seguir creciendo en esta comunidad de futboleros adictos. Thiago Silva es oficialmente nuevo jugador del Chelsea. El brasileño de 35 años llega libre al conjunto de Frank Lampard. Firmará por una temporada con opción de a otra más. Es el sexto fichaje de los Blues. En su presentación dijo lo siguiente. Estoy muy feliz de unirme al Chelsea. Estoy encantado de ser parte del excitante juego de Frank Lampard. Aseguró el ex del PSG, donde ganó 7 ligas francesas, de las cuales 8 que estuvo en París. Muchos se preguntan cómo el Chelsea sigue haciendo tanto fichaje en plena crisis. Hasta el momento ha gastado 156 millones de euros en 5 jugadores este verano y aún falta pagar alrededor de 80 o 100 millones de euros por Kai Hurwitz. La respuesta es muy sencilla. La pasada temporada no logró hacer ningún fichaje, por lo que la UEFA lo sancionó por incumplir el Fair Poly financiero. Pero eso no lo impidió el hacer ventas como Eden Hazard y Álvaro Morata, de los cuales recibió 130 millones de euros que simplemente los guardó. A esto hay que sumarle que el propietario del equipo inglés es nada más y nada menos que Roman Aravomich, de la 152 Saba, persona más rica del mundo, y puso 170 millones de euros de su propio dinero para ayudar al equipo, sin contar los ingresos por los derechos televisivos y patrocinadores. Así que esta es la respuesta de cómo pueden gastar tanto dinero en plena crisis. Por cierto, el Chelsea cuenta ya con 6 casos de COVID-19 y dos más se encuentran en cuarentena. De momento el club no ha dado a conocer qué jugadores han dado positivo. El Paris Saint Germain dio a conocer que Mauro Icardi llevará el dorsal 9 la próxima temporada. Será el argentino quien porta el dorsal del delantero centro, quien hasta hace unas semanas lo usaba Edinson Cavani. Hablando del uruguayo, el Real Madrid sigue intentando en llegar a un acuerdo con el Charrúa, ya que es uno de los delanteros más letales dentro del área. El Madrid necesita otro atacante para darle descanso a Karim Benzema. De momento Edinson Cavani es agente libre y es por eso el interés del Madrid. En un futbolista de 33 años, Cavani es el máximo goleador en la historia del PSG, con 301 goles en 7 temporadas. Solo faltaría llegar a un acuerdo en su salario, aunque Juventus también está intentando convencer a Cavani de que llegue a Turi. Terminamos con el tema de Lionel Messi, que al parecer apenas está comenzando. El padre del argentino viajará este domingo a Barcelona para arreglar y negociar el futuro de Lionel Messi. El argentino quiere salir gratis, según comentó en el Burofax, que mandó a la directiva, pero el Barcelona se niega y es por eso que el padre irá personalmente a reunirse con la directiva azulgrana. Como ya todos sabemos, Messi está muy cerca de recalar en el Manchester City, pero desde París siguen pensando en el mejor jugador del mundo. Leonardo, el director deportivo del club, se ha puesto en contacto con el padre de Messi para saber la situación actual de su hijo. Habrá una futura reunión para conocer las exigencias de Leo. La reunión ya ha sido convocada y se llevará a cabo la próxima semana. Otros medios de comunicación, como el diario Sport, informan que Messi se reunirá en Barcelona con Pep Guardiola, quien viajará también este fin de semana a Barcelona para acelerar el fichaje de Messi por el Manchester City. Este será quizá el traspaso más difícil de la historia. El Barcelona pierde demasiado sin Messi y harán todo lo que esté en sus manos para retenerlo. También se dice que Messi dará su versión sobre su decisión de marcharse del Barcelona. El capitán azulgrana tiene previsto hablar y ofrecer en los próximos días su versión a la afición para despedirse de su gente, cómo tiene que ser y salir por la puerta grande. Según la parecien, tanto Ángel Di María como Neymar Jr. están intentando convencer al argentino para que se una a su equipo. Ambos jugadores llamaron a Messi para que fiche por el PSG. Según este medio, en dichas conversaciones, Messi no ha cerrado la puerta a la posibilidad de fichar por el Paris Saint-Germain. El equipo francés sueña con un tridente al que formará Messi, Neymar y Mbappé, apoyado por jugadores como Ángel Di María y Ander Herrera. Para finalizar, las cámaras de Antena 3 TV captaron la llegada de Luis Suárez a la casa de Messi. Los dos se reunieron horas después de conocer la posible renuncia de Bartomeu. Al parecer, el problema que tiene Messi es con el presidente y hay una pequeña posibilidad de que se quede si Bartomeu se marcha del equipo. ¿Tú qué opinas? Estas fueron las mejores respuestas del video anterior. Trajo para ti, Brandon Ambriz.